Recibimos en Estilosas a Escuela Superior de Alta Moda by Claudio Barzabal, porque las masterclass que dicta esta academia son muy interesantes, prestarle atención a las próximas. Hola Elvio, hola estilosas y estilosos de la ciudad de Córdoba, ¿cómo les va? Mi nombre es Claudio Barzabal, director de la Escuela Superior de Alta Moda y es un placer acompañarlos un domingo más, siempre trayéndoles todas las propuestas educativas que desde nuestra institución impartimos y que con placer compartimos con todos ustedes. Hoy queremos contarte que la escuela ha decidido realizar a partir del mes de septiembre una serie de seminarios, talleres y masterclass completamente abiertos a todo público y de forma gratuita, donde podrás aprender a realizar algunas de las técnicas y trabajos que nosotros brindamos a nuestros alumnos tanto en los talleres como en la carrera de diseño de indumentaria. En nuestra primer masterclass abordamos el bordado en pedrería y realizamos un prendedor o un aplique muy tendencioso, muy actual, inspirado en insectos. Compartimos con ustedes las imágenes de lo que fue la masterclass. ¡Gracias! ¡Gracias! Esperando que les haya gustado queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Escuela Superior de Alta Moda, y allí se podrán enterar de los próximos talleres y masterclass que estaremos impartiendo durante el mes de octubre, noviembre y diciembre. Y también decirles que han dado inicio a algunos cursos presenciales como corte y confección y vestidos de fiesta. Elvio, muchísimas gracias por permitirnos entrar una vez más a tu casa y a tu mundo y nos estaremos viendo pronto. ¡Muchísimas gracias! ¡Suscríbete al canal!